Aleluya Yo, si te falla busque una razón para creer Pues, me hicieron tanto mal que de llorar perdí la fe Pues, en este mundo cruel solo se evite del dolor Y, por mucho que se busca no se encuentra ni un amor Se vive, con esperanza derrotada y abatida Sin tiniebla, sin hallar la fe perdida Cuando se hiere fielamente el corazón Quisiera, ya descansar en el reposo de la muerte Hasta que Cristo te reciba dulcemente Y te consuele de la pena y el dolor Tú le diste gozo a mi corazón Tú le diste el 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 gozo a mi corazón Te recuerdo mi hermano Que solamente Jesús Solamente Él puede dar gozo Gózate a mi hermano Adorándole al Señor Carlos Rodríguez Alábale al Señor Tú, escucha mi canción Y tristemente también vas Con la pena y el dolor Que hace sufrir, que hace llorar Hoy puede recibirlo Allá en tu herido corazón Todo el grande amor de Cristo Da la salvación Y entonces Feliz será y cantará en su camino Porque Jesús Porque Jesús ha transformado su destino Irá contento con Jesús en el corazón Y entonces Feliz será y cantará por la vida Porque sabrá irá Jesús siempre contigo Y cantará junto conmigo esta canción Tú le diste el gozo a mi corazón 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 Aleluya Y para que se goce Mis hermanos allá en Colombia Hermano Mansur Tú le diste el gozo a mi corazón 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 Tú le diste el gozo a mi corazón